hola muy buenas amigos y suscriptores de youtube soy kioshe de gaming y nada aquí estamos con un nuevo vídeo os preguntaréis que porque estoy en la calle estando como estoy o nada estoy esperando para entrar al médico que me toca y revisión y a ver si me dan alguna buena noticia me dejan salir ya un poquito de casa y nada este vídeo sólo quería hacerlo no por nada sino porque estoy un poco harto ya de verdad un poco harto de que os mientan de que os mientan y estéis ahí y os lo creáis vale como sabéis ayer se confirmó lo del anuncio de niante con la empresa está de telefonía vale y que el día 12 que el día 12 habrán más pokémon más pokémon no quiere decir que sea la segunda generación más pokémon puede ser igual que hubo en el evento de halloween porque hayan más más pokémon de tipo hielo la pras jeans no sé porque hemos de esos pero no está confirmada la segunda generación y estoy harto de ver pero estoy harto de ver canales de youtubers confirmada la segunda generación pero qué cojones estáis diciendo confirmada la segunda generación luego pondré cuando esté haciendo el vídeo pondré el tweet de la página de pokémon vale para que lo leáis vosotros para que pero leerlo y veréis como pone más pokémon no pone nada de segunda generación sí y seguro que sé que va a haber algún listo que me dirá tú en el vídeo de ayer también pusiste es segunda generación confirmada no yo lo puse con un interrogante vale así que fijaros en el título y veréis que como yo puse con un interrogante no puse confirmada lo que está confirmado fue la noticia de ayer de niantic con el acuerdo de la empresa está de telefonía y siento si me pongo un poco así pero es que me cansa me cansa ver cómo es cómo mienten de verdad cómo se están mintiendo para tener más visitas más like y vosotros ahí apoyándolos apoyándolos yo en este vídeo no voy a pedir ni que suscribáis ni que le deis el like ni que compartáis ni nada de eso hacer lo que queráis pero yo es que estoy harto de verdad no os creáis la todo lo que os dicen si no lo ponen la página oficial de niantic no está confirmado y ayer lo único que salió con niantic pues eso que el día 12 van a ver más pokémon pero no quiere decir que sea la segunda generación así que chicos espabilar espabilar un poco y ya que estáis suscritos a esos canales porque sé que muchos que estáis suscritos aquí también estáis suscritos a esos canales porque cuando veo los vídeos suyos veo comentarios vuestros decírselo tío decírselo sois unos mentirosos eso no está confirmado y a ver por dónde salen porque os voy a poner el tuit de verdad lo voy a poner para que lo veáis porque porque estoy flipando sale una noticia confirmada no sé qué confirmado no sé cuánto y todos gracias por la noticia que buen youtuber que eres que se están mintiendo que no dais cuenta que os están mintiendo igual que las putas las putas cuentas que regalan hay un canal que no voy a decir el nombre que regala cuentas y no es el de frecen para que según hombre decir no es el de frecen vale frecen hablo yo con él es y es coleguita y no es él es otro que las cuentas están baneadas tengo amigos que han comprado una cuenta y está baneada y sigue vendiendo cuentas yo estoy flipando pero flipando daros cuentas joder espabilar tíos con esto no os digo que suscribáis aquí si os queréis borrar todos os borráis vale pero es que estoy harto ya harto de ver como la gente para tener más visitas más live y ganar más pasta se burlen de vosotros porque es lo que están haciendo burlándose de vosotros y vosotros ahí pues nada pues sí pues muchas gracias por la información eres un crack eres no para miraros te abrir los ojos cuando digan algo de eso confirmada la segunda generación coño porque no ponen la fuente de donde pone confirmada la segunda generación sólo pone que habrá más pokémons y lo vuelvo a repetir por favor chicos daros cuenta de que os están mintiendo y decírselo ponérselo en los comentarios tío eres un puto mentiroso porque esto no está confirmado van a salir más pokémon pero no no quiere decir que sea la segunda generación más pokémon lo que os he dicho pueden ser más pokémon de tipo hielo como en el evento como el evento halloween que hubieron muchos más tipos de pokémon pero de la segunda generación confirmadas que no pone nada y es que me parto el culo es que me quedo flipado cuando veo los títulos y anda cantar dado todos todos pero la mayoría la mayoría segunda segunda generación confirmada y un y una mierda confirmada que sí que el día 12 puede salir la segunda generación y muchos me diréis estabas equivocado que sí que puede ser la segunda generación pero no pone que esté confirmada a los cuentas chicos y espabilar un poquito por favor luego lo que lo que muchos me vais a preguntar y me habéis preguntado ya lo del acuerdo que hay con la empresa esta de telefonía es sólo para eeuu van a ver más de 10.500 porque paradas y gimnasios nuevos pero es para eeuu si veis mis vídeos y los veis enteros en la noticia que os pongo y os dejo es que sale salen en el tweet y en la conferencia que hicieron ayer para eeuu o sea yo no he dicho en ningún momento que vaya a salir por todo el mundo leí la noticia y lo dije bien claro para eeuu así que para españa por ejemplo no va a salir nada vale la verdad es que estoy flipando flipando con con las visitas que tienen ya en menos de una hora más de siete mil ocho mil visitas contando una mentira ya veo que esto de youtube funciona así así que nada no sé si yo a empezar a hacer lo mismo empezar a mentiros y a ver qué pasa yo por lo menos no soy así y pero bueno sí que sé que muchos me vais a decir cada que esto lo hacéis lo haces ahora pues para tener más visitas para que el vídeo se haga viral que me da igual si os queréis suscribir os suscribís si os queréis si queréis hablar le dais y si no no hagáis nada o sea paso ya paso si a partir de ahora no contesto mucho los mensajes que me ponéis lo siento mucho que os contesten los mentirosos que conteste en ellos que para ello para eso le estáis dando el apoyo que les estáis dando estoy muy harto chavales muy harto de verdad harto y flipando flipando hacemos favor mirar los canales de dotaking o de doctor apoyo o de javi porque esos tres y yo no los conozco en persona pero son muy buenos youtubers y no mienten ellos sí que no mienten de verdad ellos dicen lo mismo que estoy diciendo yo ahora y están flipando pero flipando de verdad o sea que no soy el único el único que se está quejando de la cantidad de mentiras que hay en youtube vale chicos así que nada quiero hacer el vídeo más largo y no voy a decir lo de siempre de suscribiros y nada hacer lo que queráis hasta el próximo vídeo amigos y nada lo que os digo si salen noticias nuevas aquí en el canal las tendréis vale y cuando son rumores son yo lo digo son rumores y cuando están confirmadas están confirmadas normalmente siempre digo lo mismo la fuente que utilizo yo tarde o temprano acierta no quiere decir que sea 100% efectiva pero tarde o temprano acierta así que nada chicos hacer lo que queráis seguir en esos canales que sigan mintiendo y vosotros nada tragando y apoyando los canales al máximo y que sigan mintiendo vale chicos así que nada hasta el próximo vídeo no Gracias por ver el video.